Soy Fray Nicolás Márquez Gutiérrez, religioso franciscano en Tierra Santa, con la misión de acompañar a los peregrinos como asistente espiritual. Recuerdo este caso de un amigo, porque es una persona de una parroquia que tuve la oportunidad de trabajar brevemente allá en el norte de México. Pues venía este amigo, esposo de otra amiga, colaboradora también con la Orden Franciscana Seglar. Y bueno, pues habían vivido un momento particular en sus vidas. Habían perdido un hijo en un accidente. Y en esta situación dramática se revela, se aleja de Dios, Jesús le reprocha a Dios tantas cosas y le grita desesperado que por qué, porque se lo había llevado al hijo y no a él. Llegamos a Jerusalén. Ricardo se sintió motivado, movido por las palabras del Evangelio, donde Jesús mismo llora contemplando la ciudad por la dureza de los sacerdotes en el templo, que no aceptaban el mensaje de salvación que él estaba proclamando. Y él sentía que él mismo también había rechazado y se había comportado como estas personas. Y es ahí donde él, en medio de su desesperación, grito, tristeza, angustia que vivía personalmente, decía, perdóname Dios mío, perdóname Dios mío. Estábamos en misa. Y bueno, pues, ¿qué te pasa Ricardo? ¿Qué sientes? ¿Por qué lloras? ¿Por qué dices estas palabras? Nosotros no estamos en el momento penitencial, estamos ya en otro momento. Y él continuaba a pedirle perdón a Dios. Seguimos nuestra peregrinación hacia Getsemaní. Y ahí en el huerto de los olivos, él tuvo la oportunidad de confesarse. Y se liberó de esta, que para él era una culpa, era un peso, era un sentimiento negativo hacia Dios. Y bueno, cambia su actitud esos pocos días que nos quedaban ya para terminar la peregrinación. Regresando a México, yo lo vi después y una persona completamente cambiada, transformada, se veía en sus actitudes, en su gesto. En Monterrey, pues es famosa la carne asada. Y bueno, pues en un momento, ahí en una parrillada, pues hace esta propaganda, platica a los amigos, los motiva. Y yo creo que él tiene esa intención en su corazón, que todos los que vengan y pasen por ese santuario sean tocados por algo que lo tocó a él, la gracia de los santos lugares. Gracias.